...con la U debe pesar en el desarrollo del Superclásico de este sábado, Rodrigo Gómez. Tal cual porque acá en el Estadio Monumental están esperanzados en mantener la tendencia de los últimos años, llaman a hacer valer la diferencia en la tabla de posiciones y no creen que la Universidad de Chile los salga a buscar acá en su cancha. Quieren poner punto final a la polémica por el arbitraje considerando que los azules quieren cargar la balanza con los dichos que llegan desde el CDA. En el Centro Deportivo Azul, el uruguayo Guzmán Pereira está listo para volver y este sábado estará al menos en la citación, Gonzalo Quirós. Claro porque con ánimos de revancha la U y ajusta piezas para el Clásico, Guzmán Pereira quien vuelve de una lesión estará en la banca y Martín Lazarte sigue probando fórmulas para enfrentar a los salvos. Por su parte, Patricio Rubio espera tabar bocas este sábado y ya anuncia su partida de la U a fin de año. En tres horas más, la Rojita Sub-17 estará en cancha para enfrentar a México por los octavos de final del Mundial. Transmite al aire libre en cooperativa el técnico Miguel Ponce. Tiene listo el equipo Sebastián Aguilar. Justamente porque el técnico de la selección chilena Sub-17, Miguel Ponce, ya tiene definida la uncena para enfrentar a México. Los chilenos formarían con Zacarías López en el arco, Ramírez Monilla González Meléndez en defensa, Saavedra Reyes, Yerko Leiva, Brian Leiva y Marcelo Allende en el medio campo para dejar en ataque a Gabriel Mazuela. Por su lado, los aztecas le restan relevancia a la localidad de La Roja y aseguran que hará empezar su favoritismo. En la Universidad Católica saben que no dependen de ellos para ganar el campeonato y por eso anuncian, se pondrán la camiseta de otros cuadros, al menos por unas horas, Manfred Schwager. Claro, en el plantel cruzado señalan que estarán hinchando por otros cuadros en este final de torneo, pero que lo fundamental es seguir obteniendo triunfos, ya que por ahora no dependen de sí mismos para salir campeones. La Universidad Católica visita a Cobresal el domingo, un duelo complicado dicen en la precordillera, cuyo viaje les impedirá ver en directo el superclásico de este sábado. Además, en esta edición de El Aire Libre te vamos a contar que no solo la rojita de Miguel Ponce sale a la cancha. Brasil-Nueva Zelanda, Nigeria-Australia, República de Corea y Bélgica, completan el primer día de los octavos de final del Mundial de Chile Sub-17. El viaje al sudamericano de Paraguay se hace sí o sí, aunque tenga que vender mi auto. Esa es la promesa que hizo en cooperativa, lo va a escuchar usted. El presidente de la Federación de Balón Mano, que aseguró la presencia de la selección cadete en el sudamericano de Paraguay. Olor a revancha, el filipino Manny Pacquiao, aseguró estar negociando una segunda pelea con Floyd Mayweather. Esta se podría efectuar el próximo año, una vez que el asiático se recupere satisfactoriamente de su lesión en el hombro. No les pregunté a través de boxeo, ¿son más proclives a Mayweather ustedes o son más paqueados? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con cinco minutos. Es que plantea así la pregunta. A mí, ahí sí, ya. ¿Sí? Yo paqueado. Sí. Sí, propone más. Ya sabemos. Más. El otro, el otro, se arranca toda la pelea. Perfecto. Se tira para atrás, tira para atrás y de repente te vete una... Es seco, sí, pues anda a tocarlo. Claro, que es la gran gracia que tiene Mayweather. Nadie dudaba que iba a le jicar paqueado. Bueno, puede ahora utilizar su derecho de opinión, Don Ego. No le estaba preguntando sobre mi opinión, pero bueno, ya que aprovechó. ¿Y usted? ¿Sí? No, siempre que esté al frente de paqueado. Al frente de paqueado, sí. Va por Mayweather. ¿Patricio? Sí, igual. También. Todos contra paqueado. El que vaya contra paqueado. Todos contra paqueado. Muy bien. La libertad. Ventiloso. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Autofácil Plus de chilena consolidada. Es el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres. El Superclásico se vive al aire libre en Cooperativa. La pregunta de esta jornada. Día miércoles, pelotazo. ¿Qué es lo que más respetas de tu rival con miras al Superclásico? Puedes opinar en nuestras redes sociales, en el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, en Cooperativa FM en Facebook o bien mandando mensaje de voz, Claudio. Exactamente, lo grabas y lo envías al WhatsApp de Cooperativa, el más 56 9 78 88 07 70. Miren, una pregunta interesante para los hinchas. ¿Qué es lo que más respetas o admiras del rival para el Superclásico? Más 56 9 78 88 07 70. Por ejemplo, opina Jorge Gómez, Arellano, el segundo apellido para que no creen que estoy yo opinando. De la U, lo respeto a todos, menos a uno. El sábado nos vemos y creo que va a ser parejo. Y Brian Larena dice, yo creo que va a ser un partido muy parejo y si vamos a subestimar a la U, podemos salir con una derrota. Bien, y este sábado, estimados, el Superclásico, es partido único de experto y se juega con Handigol menos uno para Colo-Colo. Handigol menos uno, no sé, me puede... ¿No cachó? ¿No cachó? ¿Se lo explico? Explíquemelo. Mire, Handigol menos uno, es decir, para efectos de la apuesta, Colo-Colo comienza perdiendo 0-1. Y si yo juego local, significa que apuesto a que los salvos ganan mínimo por dos goles. Ah, perfecto. ¿Y cuánto paga el local? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga? Con Handigol, si le pone 10 luquitas, nos ganamos por arco 24.000. Ah, buena. ¿Qué te merece? Muy bueno. Ya lo sabes, apuesta en experto.cl, experto mobile y en agencias pollas. Superclásico, ahí está con Handigol, menos uno para Colo-Colo. Handigol. Handigol. Información de Colo-Colo, Estadio Monumental, el mundialista, el seleccionado nacional. Pueden ser varios. Jambosellur estuvo ante los micrófonos de los medios de comunicación. Rodrigo Gómez. Sí, lo que ha marcado esta jornada acá en el Estadio Monumental, Claudio, la voz de Jambosellur, una conferencia de prensa donde, por supuesto, profundizó en el juego mismo, en lo que va a pasar este día sábado acá en la cancha del Estadio Monumental. Quiso, en cierto modo, dejar atrás las polémicas, las declaraciones cruzadas. Dijo, textual Jambosellur, dijo, no estoy para la pelea chica, espero hacer el desgaste, pero dentro de la cancha para vencer a un buen equipo como es la Universidad de Chile. De todas formas, se le consultó por estas declaraciones vertidas por Johnny Herrera, donde ponía en tela de juicio el arbitraje para este compromiso, medio en broma, medio en serio, pero siente, Jambosellur, que ya condicionó y que el tema debe cerrarse. No, yo siento que son más comentarios para predisponer de forma o inclinar la balanza en el tema arbitral hacia ellos. No creo que, y no me imagino, un clásico como lo pinta Johnny. En general uno, y espero yo, que todos los partidos se definan por el funcionamiento del equipo, que gane el mejor, es lo que uno busca, pero lamentablemente este juego también está sujeto a cobros arbitrales que los árbitros son humanos y tienen derecho a equivocarse. En ese sentido, uno es poco lo que puede hacer. Siento que va a ser un partido normal en donde nuestra mayor preocupación más que el árbitro va a ser nuestro funcionamiento. Eso, entonces, con las declaraciones en relación al tema de arbitrajes y también a los dichos cruzados. En general se quiso restar de las polémicas más allá que dijo, no soy grave, no creo que perjudiquen demasiado, pero no están muy en mi estilo y por lo mismo se remitió a analizar si el compromiso, las falencias de su rival, lo que van a proponer este fin de semana, pero centrándose en el terreno del juego. Por eso es que le consultamos a Jan Bocellur, si es que él siente que en este partido donde Colo Colo, bueno, hay una racha atrás que lleva más de una década, donde no se pierde con la Universidad de Chile, acá en el Estadio Monumental, si en primer término ese punto es algo a considerar, y si cree que el equipo de la Sarte lo saldrá a buscar, esto es lo que respondió Bocellur, lo escuchamos en cooperativa. Eso para nosotros más que ser una carga es un aliciente, pero también sabemos que la estadística y el favoritismo no entran a jugar, los que entran a jugar son los jugadores y sus rendimientos que tengan ese día. Si yo tomo en cuenta los clásicos que hemos jugado con la U, siento que ellos en ningún momento han salido a proponer, más bien han esperado ver qué pasa con nuestro funcionamiento y a partir de ello hacer su juego. Entonces no me imagino un clásico distinto, ojalá, me gustaría un partido abierto. Nosotros estamos acostumbrados a que no esperen, normalmente los equipos acá se vienen a refugiar, entonces no debería ser algo anormal para nosotros. Entramos a la cancha de inmediato hoy día con la palabra de Bocellur. Uno, mantener la tendencia, los números, las victorias de Colo Colo sobre la U en el Monumental. Reflejar la diferencia de la tabla y una U, ¿le dijeron la U va a salir a atacar? No, la U no ha salido a atacar en otras ocasiones, no veo por qué tendría que ser distinto ahora. Opinión de Bocellur. En otras ocasiones. Sí, dijo, si revisamos los partidos o los últimos partidos, la U ha salido a esperarnos en el Monumental. Lo que pasa es que eso es bien relativo, porque a veces tú quieres proponer una cosa, pero por los nombres que yo le di a la U, las últimas veces, no salió a refugiarse. No salió a cuidarse de manera muy manifiesta. O sea, el día, por ejemplo, el clásico del gol de Flores, ese día la U salió tan, si se quiere, despoblada, que el entrenador, que era Marcantón, tuvo que hacer un cambio para meter un volante más. O sea, salió de manera... Despreocupada, diría yo. Entonces, protegida. Bueno, pero... ¿Otra cosa es que no lo ha logrado, a lo mejor? Otra cosa es cómo se ve, porque si en el fondo quisiste salir a atacar, no tuviste la pelota y te llegaron, te llegaron cuatro o cinco veces, bueno, queda la sensación de que el equipo esperó. Pero más que esperó, reaccionó a una superioridad al rival en un momento. Como Bocellur es una persona muy inteligente, en términos generales y también futbolísticos, si hice esto... Es como un cazabobo esto. No, es porque en rigor, yo creo que para Colo-Colo, en la sensación de sus jugadores, no me he dado el entrenador, porque son los jugadores los que a veces tienen un pulso determinado, ellos preferirían eso, que le jugaran un partido mano a mano, creo yo. Ellos sienten que en ese perfil de partido... Ganan ellos. Claro, me parece que es la sensación que tienen. Estoy muy de acuerdo y así, digamos, al margen de que concordemos o no, con Bocellur, eso es lo que yo creo. Yo creo que a Colo-Colo le conviene que la U salga a proponerle un partido denominado en el papel ofensivo. Que la U salga, digamos, a buscar, protegiéndose menos y pensando más en atacar. Porque en la respuesta, Colo-Colo es muy duro. Colo-Colo tiene, creo yo, sus principales virtudes y algunos jugadores, Valdés, Vecchio, el mismo Bocellur, son buenos ahí. ¿En ese golpe por golpe, ese intercambio? En ese golpe por golpe. En el fondo, cuando tú tienes que retroceder, porque el equipo se te viene encima al otro, y recuperas. En esa... El quiebre. Claro, ahora dicen la transición. Esa transición de Colo-Colo para pasar de defendido a un equipo que ataca, es muy buena. Ahora... Muy eficiente. Eso... Termino el tiro, Rodríguez. Exactamente ese es el paisaje. Si es que la U reitera esto que ha mostrado durante todas estas fechas y en buena parte del torneo anterior, que es un equipo que cuando pierde el balón no se reacomoda rápidamente porque muchos quedan mirando. Ahora, si eso lo cambiaran, si quisieran o pudieran, claro, tú podrías quizás entender o dar otra lectura, pero hasta ahora cuando la U pierde el balón en una zona media, en una zona alta, más son los que miran que los que vuelven. Es que hay una cuestión bien singular, porque, por ejemplo, se da mucho que en un partido, un clásico, por ejemplo, empieza y uno de los dos equipos, cualquiera de los dos, sale a apretar inmediatamente. ¡Ah! ¡Salió el ataque! Un rato. Un ratito. Y después... ¿Cómo queda la imagen? Vamos para chiqui. Claro, po. Salió con todo. Oye, cualquiera, estoy hablando, no necesariamente en un superclásico, puede ser, ¡Uy, mira! Salió el ataque. ¡Uh, mira! ¡Uy, chuta! El equipo ofensivo. A los dos, tres minutos, uno para chiqui, el otro también, los laterales no pasan. ¡Ah, ya! Y empiezas a jugar el partido. ¿Por qué? Porque muchas veces los técnicos y los jugadores también dentro de la cancha, de repente van a tratar, y se ha hecho innumerables oportunidades, salen a tratar de pegar el primer combo. Y el primer combo es pillarte volando abajo. Y si en una de esas, en esa bravata, en esa ida, me iracunda, uno va y logra un premio, un remate al arco, una pelota recuperada, una salvada al arquero, ¡Anda, esta es la mía! Lo aprovecho ahora que lo tengo, lo tengo medio... Y sigo. Pero si de repente veo que me doy cuenta que el rival no, no sintió el golpe, sino que lo empezó a manejar, ahí yo vuelvo a mi postura original. Entonces, y muchas veces los partidos tienen ese mismo efecto, a veces se repite, no sé, diez veces durante un partido. O ya, no tantas, cinco. Entonces uno ahí, donde tiene que tener cuidado y decir, a ver, ¿salió realmente el ataque o lo tenía previsto de antes? O, en algún momento se dio cuenta de que de contra le salía mucho mejor porque se gastaba menos y llegaba mejor, ¿por qué no? Claro, porque, seamos sinceros, a ver, en rigor el último equipo de la U que llegó al monumental, digamos, caratulado o con la sensación de que sí le correspondía hacer ese partido de haber sido el de 2012, el de San Paolo, digamos, ya no era la etapa más brillante del equipo, pero sostenía, digamos, y de hecho pasó así, yo me acuerdo que para mi gusto, la primera media hora de ese partido la U jugó bastante bien, pero no llegó a ser productiva. Y por eso después el partido ya se le va a otro lado y termina como termina. Entonces, no sé si este equipo de la U, digamos, tiene hoy esa capacidad de elegir un plan determinado. Yo lo he visto que va un poco al vaivén de los partidos, presumiblemente ahora sea distinto, pero depende también de muchos de los intérpretes, porque yo siento que, no sé si Rodrigo me acompaña en este pensamiento, si hay un jugador que en su estilo habitual, él está acostumbrado a hacer de medio campo hacia arriba, a picar hacia arriba, y en un partido le dicen, bueno, bueno, debe tener que picar 15 veces hacia atrás, él puede tener la voluntad de hacerlo, pero no sé si está, digamos, acomodado desde el punto de vista hasta corporal hacerlo. Bueno, hay casos sintomáticos en el fútbol mundial en que se ha pasado cuando la final del 86 a Valdano lo mandan a seguir a Briegel, y Valdano terminó jugando en el marcador de Briegel, entonces el tipo andaba allá atrás. Pero bueno, lo hizo, cito un caso que es emblemático, porque casi no jugó ese día delantero, yo el mismo lo reconocía, jugué una final y jugué al revés de lo que a mí me gustaba, pero no sé si en el caso de la U, mirando a los de arriba, no están acostumbrados a hacer eso, no, Ubi, Yarrubio, no son jugadores de perseguir mucho, de volver, son jugadores más que les gusta esperar en zona de ataque. Así que, bueno, pero ya veremos los intérpretes también. Por eso depende el número, porque si son dos, ya, es más controlado, son tres, en esa faceta la U queda corta. ¿Hay nombres definidos o hay mucho que decidir en lo que resta de semana por el lado de Colo-Colo, Rodrigo Gómez? Bueno, mañana ya una práctica algo más decisiva, por lo menos el técnico va a tener la posibilidad de parar una oncena titular, hoy solo hubo trabajo de fútbol reducido, tres equipos que fueron ahí alternando, pero que en general tuvo a todos los jugadores en óptimas condiciones, salvo a Julio Barroso, que estuvo realizando un trabajo diferenciado de bicicleta, algo que ya lo había hecho en la semana previa al duelo con Guachipato, es decir, no es un impedimento para que esté presente en el duelo con la Universidad de Chile. El equipo también debería repetirse en relación a ese último compromiso. Y bueno, hoy decía Jan Bosseyur en esta conferencia de prensa que si a él le preguntaban antes del partido de Guachipato cómo llegaba Colo-Colo a enfrentar al Clásico, la historia era muy distinta. Él siente que este último compromiso que ganó el equipo y donde para él no tuvieron un mal desempeño en lo futbolístico, les ha aliviado bastante el panorama porque habían vivido días difíciles. Por supuesto mencionó el tema de Humberto Suárez, su salida dijo, el que diga que el tema está superado es mentira porque el jugador era cercano a nosotros, era reconocido dentro del plantel y por supuesto que una situación atípica como su salida se va a sentir dentro del camarín. Pero pese a ello, él dice que hay un buen ánimo, un buen espíritu dentro del grupo y que están por supuesto convencidos en que pueden seguir manteniendo la racha acá en el Monumental. Esto de establecer las diferencias que marca la tabla de posiciones fue algo que también se le preguntó a Jan Bosseyur, dijo, bueno, es lo clásico, aquí hay partidos aparte, para él incluso un campeonato aparte, lo llevaba a ese extremo de lo que cada vez se enfrenta Colo Colo con la Universidad de Chile, pero sí, no le esquivó al tema de la diferencia en la tabla y dice que en esta oportunidad, el día sábado, como ha ocurrido tantas veces, Colo Colo lo tiene que hacer notar. Yo sí siento que es un torneo aparte a lo mejor, pero creo que las diferencias están marcadas y la tabla lo refleja así. Normalmente en los últimos clásicos se ha venido marcando una tendencia de acuerdo a la posición en la tabla, el tiempo que lleva en Colo Colo me acuerdo que con Católica pasó algo similar hace uno o dos años en donde ellos venían muy mal y posteriormente nosotros jugamos contra ellos y hicimos sentir la diferencia que había en la tabla. Con la U lo mismo, salvo el clásico que ganamos acá 2-0 en donde fue un partido más equilibrado, pero lo demás después en el Nacional fue la misma cosa. Siento que en estos partidos va siguiendo una tendencia que el que va mejor después lo plasma en el partido y espero que esta no sea la excepción. Bueno, y uno de los factores que siempre se destaca en este tipo de compromisos relevantes para el camarín de Colo Colo es la experiencia de sus jugadores, que en algún minuto incluso se llegó a poner en duda si es que el cantel iba a ser ya demasiado avanzado en edad, pero en este tipo de partidos donde todos recurren a consultar por la importancia del nivel de sus jugadores destacados para marcar diferencias en los clásicos, hace alusión a dos jugadores, Jambos Seyuri dice que ahí está la diferencia de Colo Colo. Siento que la U también los tiene, pero por eso el día del partido vamos a ver qué jugadores pesaron más. Nosotros tenemos la suerte de contar con Esteban, con Valdés, no creo ser injusto, con otros que también marcan muchas diferencias, pero uno ve que incluso Jaime cuando está con disminuido en lo físico o con la otra vez cuando entró contra Católica, que venía con una gripe, en 20 minutos hace un gol y prácticamente casi define un partido, ni a hablar lo que hace Esteban. En la medida que ellos estén cerca de su máximo seguramente para nosotros va a ser muy beneficioso. Interesante este tema porque está el numérico ese de la tabla y estos jugadores clave o jugadores que pasan por mejor momento, los que puedan resolver. Yo con el numérico estoy menos de acuerdo y con el de las realidades presentes estoy tiendo a estar más de acuerdo. O sea, esto es como uno imagina al partido, porque los partidos son todo historias nuevas, a los cinco minutos alguien se pasó de rosca, se fue expulsado, listo. La historia, digamos, hacemos un paquetito con la historia y la votamos porque deja de servir, exactamente. Un lulito. Usted la puede enrollar, puede hacer lo que usted quiera con la historia. Sin embargo, ¿qué creo yo que puede pasar y que debiese ser lógico que pase? Que la U, con un asunto de entrega, de empuje, de intensidad, achique la distancia. Pero después el partido, achique la distancia significa empareje la situación, pero después ¿quién tiene para desequilibrar? Yo creo que tiene más colo-colo. Y creo que ahí Bocellur dice algo que es verdad, porque, por ejemplo, la U no tiene canales, que podría ser una carta que uno jugara al nivel de paredes, digamos ya, bueno, si Colo-Colo tiene paredes, la U tiene canales, la U no tiene canales. Y le queda todavía Valdés. El mismo Bocellur. Le queda Bocellur. Resuelve partido. Le queda Vecchio, que a veces resuelve muy mal y otras veces está inspirado y resuelve muy bien, entonces yo creo que en ese peso individual Colo-Colo sí puede hacer diferencia. ¿Es más ahí Colo-Colo? Sí, en este minuto tiene esa característica. Más aún en el caso de Vecchio que normalmente desde que estaba la Unión a la U le hace unos partidos. Pero el apunte del señor Claro se refiere a la experiencia que tiene él cuando llega Colo-Colo. Bueno, porque cercanamente hay partidos que no, no, la tabla de pronto se quedó en entredicho. El mismo partido de la U en el torneo anterior, en el Monumental, llegó con puntero y bueno, perdió, claro. Esa misma ventaja le permitió acomodarse y no, después se encaminó al título, pero no se dio el partido como en el reflejo de la campaña que venía la U. Y hay un partido antes y no muy lejano, el del famoso Togol de Cerecea, en el que la verdad Colo-Colo saca los puntos y fueron muy importantes para su campaña, pero desde el punto de vista del desarrollo del partido no fue superior Colo-Colo esa vez. Entonces hay que ver también el enfoque que le da cada equipo al momento. Por ejemplo, hay ocasiones en las que un empate para ninguno de los dos es mucho. En otras ocasiones el empate para algunos es un poco más. Por eso digo, hay que valorar todos los aspectos, pero lo esencial es que, claro, lo esencial es que en ese sentido, como Valdés, todos estos jugadores son relevantes y en esta campaña uno tiene un jugador, uno o un par, al menos que uno dijera, bueno. Si este está encendido. Claro, este es la bandera y si ratifica lo que viene haciendo en las fechas restantes puede ser... O sea, tienen el potencial, no lo han hecho. Tienen el potencial, pero no es el presente. Pero hablemos en la realidad. No, no lo han demostrado. ¿Tú miras la fecha anterior? No, claro. No, entonces, pero bueno, de eso se trata, para eso está un entrenador, para eso elige un plan de juego y para eso el fútbol es un juego también de dinámicas distintas, según el caso. Por eso la U tiene que tratar de hacer eso, un partido distinto a todos los que traen la mochila de este torneo. ¿Tú estás de acuerdo, Polaco? ¿Tiene más desequilibrio con lo Colón? Individual sí. Individual sí. Lo que pasa es que la salida a Canales es lo que yo creo que le está pesando hoy día. O sea, porque si tú piensas en Rubio, Rubio cuando está encendido, que no lo ha estado en este semestre. ¿En ningún partido? Es muy hábil, es muy hábil, es muy inteligente para meterse al área. Por lo tanto, sí. Pero no es el Rubio que vimos hace un par de temporadas. Y además se suma otro efecto, que en promedio, en los últimos partidos, ¿cuántas veces reciben la pelota los delanteros de la U? ¿Cuántos manos a manos se propicia la U con los arqueros rivales? Uno, con suerte. Entonces, claro, si no le llega y más encima no anda fino, la verdad es que tiene pocas posibilidades. En ese aspecto, Paredes es desequilibrante, Bossellur ha logrado ser desequilibrante, me parece que tiene más variante. Lo que uno quiere a veces decir mucho tampoco. Te enfrentas a una defensa que está en su mejor día y no pasaste nunca. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, claro que sí. Y así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro país, de norte a sur, los maestros también saben que en tricolor encuentran más de 1.500 colores para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Si no pasa nada extraño, entonces, formación de Colo Colo para el clásico del sábado, Rodrigo Gómez. Con el paraguayo Justo Villar en el arco, con Camilo Rodríguez, Julio Barroso, Leo Cáceres y Cristian Gutiérrez en la defensa, en la mitad de la cancha, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Emiliano Vecchio en el ataque, Martín Rodríguez, Esteban Paredes y Jan Bosayur. Y el análisis del fútbol lo hace él que sabe. El análisis de aguas, Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de aguas. La pregunta, ¿cuál es pelotazo? ¿Qué es lo que más respetas del rival con miras al superclásico? Opina Pablo González. Lo más respetable de la U, que jugando pésimo tiene Herrera y se manda un buen partido, deja su arco en cero. A su vez Rodrigo Huerta, que Colo Colo ha sido el que menos ha agarrado dentro de un nivel mediocre y eso le puede ayudar. Escribe Oscar Pondetud dice, puesto por puesto, Colo Colo es más, no hay dudas. Solo el arco está parejo hoy entre ambos equipos. Hashtag Pasión en Cooperativa. Puedes dejar el comentario en nuestro muro, en Facebook Cooperativa FM y mandando la nota de voz al más 56 9 78 88 07 70. El superclásico del fútbol chileno, se vive al aire libre en Cooperativa. Acá está Parí, dos actores para un escena, 11 metros, 12 pasos, arco norte. Dos actores para un escena, 11 metros, 12 pasos, Johnny Reddy, paredes. Está, 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 está. ¡Gol! 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 Y que es el segundo para Colo Colo! Cuando el partido se iba, cuando no quedaba nada, aparece Esteban Efraim Paredes para decir, acá estoy presente, señoras y señores, Colo Colo 2, Universidad de Chile 1, la 1, Colo Colo 2 en el superclásico del fútbol chileno. Acá está Colo-Colo, acá está Esteban Paredes, la uno, Colo-Colo dos, Esteban Paredes lo hizo La emoción ya se siente, es que el sábado vive todo el superclásico, al aire libre en cooperativa Nadie te da más Pensaba que vivir en un pueblito Sería más tranquilo Que DirecTV, no te pierdas Fargo, serie exclusiva en DirecTV Jamás imaginaste vivir series en HD así Contrátalo llamando al 600-346-3288 DirecTV, te cambia la vida La toca, la mueve, la pizza, la comparte, Domino's Pizza, el fútbol nos reúne, la mejor pizza también Ven a nuestros locales, en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza La auténtica pizza americana, Domino's Pizza, pepperoni, margarita hawaiana O las imperdibles gourmet, extravaganza, americana o deluxe Si quieres una erupción de dulzura, prueba nuestro nuevo volcán de chocolate Delicioso muffin con centro líquido de chocolate Nunca has probado algo igual Y si quieres jugar de local, 600-600-9800 Y... ¡Golazo! Nos gusta reunirnos, nos gusta Domino's Pizza Hoy nos volvemos a encontrar en Conletragrande.cl El programa online de educación financiera que hacemos junto a Daniel Stingo ¿Cómo estás amigo mío? Muy bien Bárbara Rebolledo, feliz de estar acá en esta tercera temporada de nuestro programa Aquí podrás aprender finanzas personales de forma fácil y entretenida Con los nuevos capítulos de nuestras cuatro series en Conletragrande.cl Acompáñanos y toma las mejores decisiones para que le des vida a tus proyectos No te lo puedes perder Te esperamos en Conletragrande.cl Esta es una iniciativa de BCI Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl Amigas, qué rico verte, ¿de dónde venís? Del Centro Médico y Dental Araucana, acá en el mismo edificio de la caja, es buenísimo Soy afiliada y me dan beneficios y descuentos especiales Pucha, yo tengo que ir al médico, pero no soy de la Araucana En los Centros Médicos y Dentales de la Araucana todos se pueden atender Vamos, yo te acompaño Conoce nuestros 38 Centros Médicos y Dentales de la Araucana Solicita tu hora de atención al 600-398-3000 O visítanos en www.laraucana.cl Centros Médicos y Dentales de la Araucana Para todos Agarre a toda prueba Diseños atractivos Tecnología de vanguardia Eso es, Neumáticos Nancan La mejor relación precio-calidad Usted la hallará en Nancan Encuéntralos en Neumáticos San Jorge Importador directo de la fábrica Busque nuestra tienda más cercana en www.sanjorgeonline.com Neumáticos Nancan Free Your Way 19 grados 19 grados en Santiago Cooperativa 29 minutos para las 3 29 minutos para las 3 Ahí está Charles Saranguis tocando para Marcelo Díaz La pelota la domina Se para, se frena, juega vertical Toco otra vez para Charles Saranguis Bajan los soles de la tribuna La pelota la domina Matías Rodríguez Otra para Charles Saranguis cerca de la de Aluna La mente para que aparezca Marcelo Díaz Otra para quienes Aparece otra vez Matías Rodríguez La metió para el área Le pegó al niño Gol del niño Gol del niño Golazo del niño Golazo del niño Enrique Tenía todo hace mucho rato Gol Apareció el balé Apareció el teatro municipal Estadio Nacional Señoras y señores Estamos en el municipal o en el nacional Porque apareció el balé de la U Como mató a Ángelo Enrique con derecha Sombrerito a Pancho Viene la pelota dentro del arco Y a cobrar Sería todo hace mucho rato Señoras y señores El superclásico del fútbol Tiraron la U, Villa, Colo, Colo La U, Villa, Colo, Colo Cuatro para la U y del Cheo de Chile Cero para Colo, Colo Imperdible Para todo Chile Sábado Superclásico Al aire libre ¿Qué valoras? ¿Qué destacas? En tu rival Ojo Esa es la pregunta ¿Qué respetas? ¿Qué valoras? En tu rival Para el superclásico de este domingo Esa es la consulta Que se responde en redes sociales Pelotazo Exactamente Opina Melisa Becerra Que la U tiene de los planteles Mejores del torneo Y en los clásicos Son partidos aparte A su vez John de León Jaime Valdés Es el motor de Colo, Colo Con él Vosellur, Becky Paredes Hay que tenerle respeto a Colo ¿Qué es lo que más respetas Y valoras En tu rival Para el clásico? Mándalo al WhatsApp De cooperativa también Nota de audio Más 569 78 88 07 70 A propósito del clásico Hay un par de jugadores Que Van a tener que ir A sus selecciones En un par de semanas Exactamente Esta mañana salió la nómina Una Venezuela A Rómulo Otero Así que cuatro jugadores De la liga chilena A distintas selecciones Lo que nos recuerda De la época de los 90 Cuando teníamos a Eduardo Hurtado En Ecuador Al Diablo Echeverry En Bolivia A Dion y Guerra En Venezuela A Flavio Maestro En Perú O a Richard Valles Y Brizuela En Paraguay Romulo Otero Qué linda pegada Que tiene el venezolano Lo que más destacaron En Venezuela Fue el gol olímpico Que casi le hace a Villar El domingo pasado A tres dedos Y la garantía De los controles De calidad Más completos del mundo Te la dan Las mejores marcas Del planeta Y las mejores marcas Están en Neumatico San Jorge www.sanjorgeonline.com Porque en la laucana Tu salud Y la de tu familia Es lo más importante Visita su centro Médico y dental En la torre Número 2318 Piso 2 Antofagasta Red médica y dental La araucana Para todos Solo quiero darle Tranquilidad A la audiencia De cooperativa Ante las innumerables Llamadas y mensajes Vamos a volver a escuchar El capítulo De lo peor de lo nuestro Que ayer Se emitió al aire En los sospechosos de siempre Muy bien El debut del señor Goldberg Acá presente Pero más adelante Es hora de saber De la Universidad de Chile Gonzalo Quirós Guzmán Pereira ¿Está? ¿No está? ¿Para qué está? Pensando en el superclásico Del sábado ¿Qué tal Claudio? Si bien en un principio Bueno Conocí y sabía Que Guzmán Pereira Podía ser De la partida Durante estos días Ya Martín Lazarte Tenía en la película Algo más clara Y hoy Ya la decisión es Porque el uruguayo Vaya a la banca Citado Pero a la banca Esto porque No ha tenido fútbol Recordemos que estuvo Casi un mes Fuera de las canchas Dado la lesión Que sufrió Y por ende Ha tenido que ir Poco a poco Como en Pereira Entrenando con normalidad El tema es que Claro La necesidad De contar con volantes De contención Para este partido Hacen que Finalmente se decida Por tenerlo En la banca Y no Darle más espacio Para que Ya se recupere De la mejor forma Posible De todas maneras El jugador Siente que está En buen pie Para jugar Y conversó Con cooperativa Y estas son Las declaraciones De Pereira Señalando Cómo se ha sentido En esta recuperación Antes del partido Con Colo Colo Bien Bueno Como todos sabíamos Iba a llegar Justo con los tiempos Al clásico Bueno Lo bueno Que ya las 6 semanas Me pude meter en cancha Empezar a trabajar En lo físico Cosa que pude recuperar Si bien no estoy Del todo bien en eso Pero pude recuperar bastante Bueno Hoy en día Puedo decir Que ya estoy bien Ya estoy casi sin dolor Así que Nada Con muchas ganas De poder jugar Y si no me toca jugar Como siempre lo hice Y por lo que me caracterice Que es de apoyar De donde me toque Le preguntamos directamente ¿Vas a estar o no Frente a Colo Colo En el clásico? ¿Cuáles son tus expectativas En este partido? Si Es ganable Es ganable Yo creo que Como siempre dije Los clásicos son partido aparte Así que No importa quien esté primero Bueno Lo dije cuando salimos campeón Nosotros Que no importaba Quien estuviera primero Quien estuviera segundo Ni nada Sino que el tema es Que es un clásico Y hay que salir a jugarlo Y ganarlo Porque no queda otra Se tienen que ganar los clásicos Y como te digo Mentido Metido en que tenemos que ganar Para darle una alegría A toda la gente A nosotros mismos Ya que el semestre No nos acompañó Por último Esta Universidad de Chile Está para sorprender El Monumental Y como te vuelvo Ha sido un año difícil Por eso se le pregunto Pero como te vuelvo a decir Los clásicos son aparte No importa el año No importa el campeonato Que hayas hecho Ni los puntajes Sino que es un partido aparte Así que Que se juegan cosas distintas Entonces como te digo Puede sorprender cualquiera Y nosotros vamos a hacer todo eso Para dar una alegría a todos La palabra entonces De Guzmán Pereira Que va a ir a la banca Eso seguro Frente a Colo-Colo Y Lazarte Bueno Que sigue pensando En fórmulas Para enfrentar A los salvos Ojo que La probabilidad Que haya con tres volantes De contención Cada vez Es más posible A ver Usted dice que va a la banca Porque dice que En la banca Tiene que estar Jiménez ¿No es cierto? Un arquero Sí Después tienen que ir Los dos juveniles Porque así O ligamente O ligamente O sea En el fondo son Cuatro jugadores de campo Nomás para la banca A los jugadores Profesionales De estos que están Consagrados Y por ahí hay un tema importante Martín Lazarte Tiene que definir Muy bien la banca Para el clásico ¿Por qué? Una de las posibilidades Y es muy arriesgada Por lo demás Es que saque a Jiménez Y ponga a Nelson Espinosa Como lo hizo En un momento Del campeonato Al principio Especialmente Cuando sumaba Una situación más Como son veinte Eso le da pie Para dejar un jugador De campo más Ya está bien Pero esa es una Una variable Que hasta ahora No parece tan cercana En este esquema Digamos Tiene cuatro jugadores Para elegir Llama la atención Que uno de esos Vaya a ser un jugador Que no Hace mucho rato Que no está En la cancha ¿Guzmán? Claro Lo que pasa es que Representa otras cosas A mí también me parecería Raro Pero claro El hecho de que esté Guzmán Pereira El jugador más aguerrido Que tiene El que más No Pero es que Entiéndeme Estoy tratando de interpretar No estoy criticando Su postura Estoy tratando de interpretar Lo que dice Gonzalo Es que todo eso Yo sé que lo tiene Pero me imagino Que Porque si tú me dices Que era una banca Normal de siete Sin ninguna imposición Reglamentaria Entraba Caminando esa banca Pero acá No sé Son cuatro nomás Los que tiene que Elegir en el fondo Cuatro Insisto Pero el cuerpo técnico No debe tener dudas De que la recuperación Se hizo con todos los tiempos Y que Con lo que ya ha entrenado Normal Pero no tiene minutos Sí Ahora Ese es el punto Perdón Igual sería interesante Conocer el boceto de equipo Porque yo creo que El boceto de equipo También tiene directa relación Con la banca Claro O sea A lo mejor Estamos empezando Por la banca A lo mejor Sin conocer ese boceto Y ese boceto Está claro Sí Es un boceto de equipo Que tiene claridad Primero En la parte Defensiva Con Johnny Guerra En portería Matías Rodríguez Que en la plaza A Corujo O la pareja De centrales clásicas Osvaldo González Con Cristian Suárez Más el Pepe Rojas Como lateral izquierdo Ahora En la zona media Es en donde La parte Ha ido pensando Y variando En diversos momentos Una de las probabilidades Bueno Ya mañana Hace fútbol De manera más concreta Pero es que Vaya Rodrigo Ureña Gonzalo Espinosa Y Sebastián Martínez Como volantes Más Leonardo Valencia Dejando solo dos delanteros En este caso Serían Ubilla Y Venegas Ahora ¿Por qué Ureña? Porque claro Finalmente no llegó De todo bien Como esperaban Guzmán Pereira A este partido O sea Un 4-3-1-2 Por ponerle El número Algo al teléfono Y en ese boceto De equipo Si deberían estar En la banca Castro Y Rubio ¿No? Ahí La decisión pasa Por la parte En el sentido Si es que va o no Con Miguel Jiménez Como arquero Suplente Si es que va Nelson Espinosa Ahí puede Desabrir el espacio Para que vaya Castro Y Rubio Entendiendo que También iría No iría Pinilla Y si iría Diego González Por eso es tan Decidor Si es que va Jiménez O no Como arquero Suplente Tiene que ir Un defensa El partido Vidal Vidal Hagamos el ejercicio Son 5 cupos Si es que va Con arquero Suplente 5 cupos Un defensor Vidal Si Vidal Si es que va Con el arquero Suplente Y si no Son 4 cupos Un defensor Benjamín Vidal ¿Quién suele estar Citado a las bancas De la U En medio terreno Opción ahí Renato González Por ejemplo Renato González Diego González Como sub 20 Si Bueno No saquemos los sub 20 Para poder llegar A los 5 cupos Perfecto Entonces sería Sería con Vidal Renato González Rubio Si Castro Y Magaláez No perfecto Si Ahí tiene 5 Si es que va Con el arquero Si no Tiene que sacar A uno de esos 5 Claro Y meter al Si es que va Con Miguel Jiménez Bueno pero Es el ejercicio Lo esencial es que Es la definición Del plan de trabajo En la cancha Si es así este Bueno Para tener un equipo Más Más combatido Naturalmente Si estuviera Guzmán Sería Guzmán Polureña Claro Si ese estado Ya Bueno Hay que verlo Porque el azarte Ha pasado por Diversos momentos En el año Y la verdad Le ha costado Salir del formato De los 3 atacantes Casi no lo ha hecho Entonces Pero Pero Yo estimaría De toda lógica Que lo hiciera ahora Pero parece muy racional Que lo esté pensando ahora Es que Pero Es que también En otros partidos Lo hemos dicho acá Incluso Era racional Haberlo hecho antes Y es verdad Que no Pero bueno Y ese trío ¿Cómo lo ven? Si se ratifica en cancha Es Martínez Espinosa Ureña No Yo diría que Espinosa Cargadito a la derecha No, no No lo doy en orden Perdón Los nombres nomás Cargadito a la derecha O cómo neutralizar La La generación de fútbol De De Colo-Colo Y que parte Con la salida de Valdés Valdés-Vecchio Valdés-Vecchio Ese es el nexo Que me parece yo Que tiene que Tiene que apuntar Más allá de cómo Por ejemplo Te dices Oye ¿Y qué pasa con Pared? Sí, sí es cierto Súper peligroso José Llur también por la orilla Pero El cómo le llega a Paredes El cómo le llega a José Llur Normalmente pasa por Valdés Y eso lo da de campo Claro Y para eso Tienes que coordinar muy bien Uno pudiera Pensar que Oye Mientras más gente pone mejor En el medio Supongamos Y dice Oye ¿Sabes que formo Tres volantes de contención? Cuatro volantes de contención Y capaz que el tipo sea Vivo y se tire un poquito más atrás Y te empiezas a tirar pelotazos largos Pero es que ¿Sabes que a mí me parece interesante Por eso Polaco? Porque yo sospecho Que el desajuste que se le provoca A muchos equipos con Colo-Colo Es ¿Dónde van a buscar? Claro A Valdés Y yo voy a Y en esta pasada Me va a permitir sumar a Baeza Porque Ves con Pavés es diferente Pero con Pavés Con Baeza Yo creo que Colo-Colo Gana un jugador Que puede Tener una salida Más limpia en ese puesto Entonces Mira Guachipato hizo algo interesante Siempre tenía alguien encima de Baeza Y Valdés Estaba jugando Varios metros más adelante De lo habitual Y Colo-Colo mejoró Ostensiblemente Cuando Valdés se tiró atrás Y empezó a A tomar la pelota Y armar la salida de Colo-Colo Entonces Si ya va uno para Baeza Y tiene que salir otro Con tres volantes de contención La U va a ganar Que hay alguien Que no Que no se va a perder Porque ojo No hay que olvidar Se ve que no es esta historia Entonces A mí me parece Que es lo lógico Que los números Le cuadran Con tres volantes Que vamos a denominar De contención Ahora ¿Es seguro que no está Magaláes En la formación ¿No? ¿Según usted? La formación titular No en ningún caso No, no Ojo Espérense un poquito Llevamos la lectura De los últimos clásicos Con la Sarte Y Magaláes Entraba un día En todo Porque tenía que Alguien tenía que Recordemos que esa vez Estaba en Tejoa Ortiz En el clásico pasado Estaba en Tejoa Ortiz Y Magaláes Se decide por Magaláes Ya, perdóname Pero cuando jugaron con la Católica Y estaba Mar González Y tenían que elegir un Fue Magaláes también ¿De acuerdo o no? Sí, claro ¿En el comodín? No sé Por lo menos En partidos De este nivel de riesgo Por decirlo así Utilizaban Magaláes Claro, en ese momento No estaba Rodríguez en el plantel ¿El Pato Rubio va a ser titular? A ver Escuchemos algo del Pato Rubio Sí, bueno Paticio Rubio tiene La esperanza De ser titular Lo cierto es que Por el minuto No es claro que sea así No es seguro Que el 8 de la U Sea titular Ante Colo Colo De todas formas El delantero Proviniente del Querétaro De México A préstamo Quiere tapar bocas Y sabe que es un partido importante Sí, te da más ganas De poder tapar esas críticas Tapar bocas Yo siempre trataba de hacerlo Lo mejor Por ahí el rendimiento del equipo Tampoco te ayuda A estar de la mejor forma No hemos tenido Un buen torneo Pero estoy tranquilo Estoy muy confiado Sé que el sábado Va a ser un buen partido Y que vamos a lograr el triunfo También influye Que el equipo No ande bien Es difícil también Uno solo Sacar todo adelante No todos los torneos Son iguales No todos los planteles Son iguales Entonces también es difícil Como te dije Yo me he entrenado bien Me he preparado bien Las cosas no se han dado Estoy esperando que se den Y irme de la mejor manera Irse de la mejor manera Bueno, Patricio Rubio También hoy fue claro En que no se queda La U se va Bueno, también Esa era la misma idea Por parte de la dirigencia Que entiende que No ha rendido Como ellos esperaban Que ha tenido un semestre Bien opaco Que coincide con el semestre Malo que tuvo Derechamente en México En el Querétaro El mismo Rubio Reafirma Que en diciembre Deja la U Sí, yo en diciembre Volvlo a México Estuvieron acá el miércoles Y no el sábado Como alguna persona dijo Y inventó Y que dijo Que me querían dejar acá El diciembre Tengo que volver Ellos están muy contentos Y quieren que vuelva La verdad que En eso estoy tranquilo Conversé mucho con ellos Ese día que vinieron En la semana Así que Igual están contentos Me ven con muchas ganas Y quieren que vuelva Lo más pronto posible Ahí está Rubio Entonces que También bueno Entró en una polémica Innecesaria Con un colega En donde no quiso Responderle una pregunta Bueno Según él La información No era la que correspondía Lo cierto es que Sí, no, no Quería preguntarte ¿Cómo fue eso? El periodista del diario El Mercurio Quiso hacer una pregunta Y Pato Rubio ¿Qué responde? Él dice No, a ti no te voy a contestar Porque mejor inventa lo que tú quieras Para que escribas lo que tú creas en el diario Bueno, esto en una alusión a una nota En donde supuestamente había versiones Que la Universidad de Chile Estaba interesada en prolongar El préstamo del jugador Lo cierto es que el mismo periodista El colega no firmó esa nota Fue una nota de redacción Y bueno, ahí finalmente Rubio respondió De esa manera Y haciendo un gesto innecesario Porque finalmente, claro Entra en una polémica Con un periodista Que está ahí consultando En la conferencia de prensa Como todo Que tiene el derecho De estar presente De todas maneras Patricio Rubio Deja la Universidad de Chile Y según él Están muy contentos Con él en el Querétaro Algo también extraño Porque del mismo Querétaro También hay versiones directas Que no están muy conformes Con lo que ha hecho Rubio Este semestre en Chile Bueno Si él dice que sea de la U Evidentemente Puede ir a un préstamo De otro lado también Ah, claro No significa que Que sean las únicas Posibilidades Bueno Igual la versión de Rubio Es bien poco autocrítica Porque Yo creo que los dirigentes de Querétaro Si vean su semestre Tendrían perfecto derecho De estar a lo menos preocupados Por el jugador Dice que están contentos Y él dice No, están contentos Porque están felices Me ven con ganas Felices de qué Porque lo conocen Profundamente Quizás Saben de su capacidad Bueno En todo caso Esto Como sea Sea Rubio Sea otro Agrega digamos Elementos de Inestabilidad A mi gusto En los planteles Porque Si tú en diciembre Tienes la posibilidad De cubrir Solo tres cupos Y resulta que Armas el plantel Y tienes uno Que ya se te iba Sí o sí En diciembre O sea Si Rubio Hubiese sido figura O es figura De aquí en adelante Más problema tendría Del punto de vista De la U Entonces Es muy extraña La manera De conformar Un plantel Con estas Con estas cosas Que se resuelven En diciembre Tanto la revisión Tanto la revisión Del entrenador Que este jugador Entonces no Hay como una Una visión cortoplacista Que Claro Si no te resulta Dice bueno Me despego De estos profesionales Te despegas Pero tampoco Tienes tanto Para traer Y cuando te despegas De los profesionales Tu desafío Es que los reemplace Con algo mejor Pero es que ¿Quién es el que trae? Pues igual Por ejemplo Claramente el caso de Rubio No fue petición De Martínez Salte Si a mí me decían Mira viene Rubio Y me decían Rubio Bueno La imagen que tengo yo De Rubio El campeonato de juego En la U Era un jugador Importante De ese equilibrio Individual Y tenía gol Bueno No ha sido así Pero No era digamos Pero por lo menos Préstamo anual Digo yo Como una cosa Porque aquí estamos hablando De planteles Que se conforman Con una visión anual Lo de los tres cambios Es un interregno Pero se supone Que tú armaste Tu plantel En el receso Es así Porque Hay un cierto facilismo De decir Bueno Que se vaya a este Que se vaya a este Bueno A mitad de año Se fueron Jugadores que todos En la U Decían No se tienen que ir a este Este Bueno Se fueron esos Y La realidad en la tabla Es peor Que cuando estaban esos En el plantel Entonces Bueno Pero será tema Ya digamos En las próximas Semanas seguro Motivado por Tapar bocas Esta frase que De tiempo en tiempo Aparece En el fútbol ¿Qué es tapar bocas? Pero ¿qué es tapar bocas? No sé Lo que sea Ojalá que se le dé Rubio juega Hace dos goles ¿Tapa bocas Hacia las críticas De lo que ha hecho De aquí hacia atrás? ¿O no? No Porque lo que se le critica Es lo que ha jugado hasta ahora Mira Si hace dos goles Y él cree que es tapar bocas Que lo crea Es mi punto de vista Pero tiene que hacer Los dos goles Lo que pasa es que A ver Se ha tomado muchas veces El tapar bocas Y específicamente Apuntando al periodismo Y ojo No solamente De los jugadores Del público también A tapar bocas Dicen Si tú por ejemplo Si yo a ti te dije A un jugador le dijera ¿Sabes qué? Tú no estás Tú no tienes Fútbol para No sé Como conversamos hace un ratito No tienes No eres jugador de clásico Tú en los clásicos Te escondes Tú en los clásicos No, no, no No sirve Y te destapaste Ahí tú me puedes Tapar la boca Con lo que yo he dicho No, porque lo que hiciste Lo que hiciste Se contradice O sea, lo que hiciste Comprueba Que lo que yo te dije Era falso Exacto Eso Pero yo lo que he escuchado Hasta el minuto Y de lo cual soy partidario De que Pato Rubio No ha tenido un buen semestre Que ha sido flojísimo El semestre de él Yo no sé si lo va a tapar Con un partido Entonces, si él dice Si cree que con un partido En un partido En un clásico Va a borrar Todo el semestre Personalmente Usted dice que sí Yo creo que no Entonces, en ese aspecto Para mí, diga ¿Tapar boca? A mí no tapa ninguna boca A mí me dijera ¿Sabes qué? De aquí en adelante A lo que quedan los torneos Siete partidos que quedan O cinco partidos que quedan Hace cinco goles por partido Y mete a la U En la pelea Y clasifica No sé Oye, sí Escucha, en realidad Pero no Lo que yo te digo es que si pasa eso Estamos hablando de una eventualidad Exacto Que el tipo juegue bien Y sea figura Y él considera que Bueno, que lo considere O sea, que primero lo haga Y después lo considere como quiera Lo importante es que lo haga Ahora, el efecto Que él le da O que le da a la gente Es posterior Yo sé que esto no va a suceder Pero a mí me carga un poco la frase ¿Tapa la boca? No Lo que yo voy a pedir ahora ¿Qué? Que es que Cuando alguien Cuando alguien Porque tiene cierto Como tono Me parece a mí No sé, a lo mejor soy muy Sensible Como tiene cierto tono Apachotada Eso de voy a tapar boca Sí Aquí vengo Vengo a tapar boca Es como Es como cuando disparáis a la bandada Son todos ladrones Son todos pocos hombres Son todos Voy a tapar boca ¿A quién? Yo a mí me gustaría preguntarle No lo quiero personalizar en él ¿A quién le querís tapar la boca? A tu entrenador que no te pone A los dueños del club Que te quieren mandar a préstamos Que te silban A los periodistas Que tú encontrás Que te critican injustamente Pero viejo Si tú eres tan Porque en el fútbol Está ese código de Yo soy macho Yo que venga para acá El periodista para encararlo Bueno Si tú vas predicando Esa hombría Y esa frontalidad Dilo ¿Con quién es el problema? Pero es para tanto Petito Tiene una expresión Pero es una frase ¿Tiene tapar boca? Es que una frase Y además Otra Te doy otra Que también es del folclor No lo escucho No escucho No me interesan De verdad No consumo nada Pero les voy a tapar la boca A propósito de Contraproducción Le tapabocas Pelito y consecuente Plenamente dispuesto a que me tapen la boca El pelotazo tiene un listado ¿Tiene un listado tapado de boca? Tapado de boca en Superclásico En los últimos 15 años 2002 Muy criticado a Guayquipán Colocoro 3-0 Guayquipán dos goles Terminó levantado por sus compañeros Mirando a la garra blanca ¿Quién perdón? Nancisco Guayquipán Dos goles hizo Un 3-0 en el 2009 Ahí tapó bocas Después del 2007 Sebastián Pinto criticado Porque no hacía goles Le hizo dos a Colocoro Uno en el 90 Dos a dos en el Monumental Y el 2013 Hubo un triunfo albo y un azul Y los dos tuvieron tapabocas Duma criticado Hizo dos En el 3-2 Y Felipe Flores Muy criticado Incluso algunos dicen Que este partido Comenzó su despegue En lo que fue el año siguiente 3-2 Le hizo al ángulo 89 minutos Ganó Colocoro Y Felipe Flores de ahí Empezó a hacer goles Bastante seguido Taparon bocas Le toca a Rubio Vamos Vamos a ver Vamos a ver Ojalá se inscriban Esa no me ilustre Y ahora Compra el camión Chevrolet NPR 816 O el NQR 919 Y llévate gratis también Los repuestos De su mantención preventiva Hasta los 150.000 kilómetros Anda hoy A la red Chevrolet Formación de la Universidad Si Vecchio la rompe Y hace un gol O dos ¿Tapa boca? ¿A quién? A lo que lo pifiaron A la gente Ahora sí Formación ¿Usted quiere que vea que otape boca? ¿Qué tape boca? ¿Ve? ¿Usted quiere que vea que otape boca? Yo quiero que Rubio tape boca ¿Qué tape boca? ¿Ve? ¿Qué tape boca? Así es la cosa Si no puede ser Todo tan intermedio ¿Cómo formaría la U? Si no pasa nada extraño Gonzalo Quiroz A ver, los que quieren tapar bocas En el Monumental Podrían ser A priori A priori Herrera en portería Matías Rodríguez Osvaldo González Cristian Suárez Y José Rojas En defensa En el medio campo Gonzalo Espinosa Sebastián Martínez Y Rodrigo Ureña Leonardo Valencia Como para la salida Dejando arriba Abos Villa Y el Toro Venegas Y si eres cliente DirecTV Compra tu entrada Para el Super Clásico Con un 25% de descuento Además participa Con invitaciones dobles En DirecTV.cl Slash Beneficios Slash Fans DirecTV te cambia la vida Más información En DirecTV.cl Después de ingresar Al sitio Con letra grande.cl Te darás cuenta Que aprender finanzas Es muy fácil Y entretenido Descubre todas las series Y los nuevos capítulos Con letra grande.cl El canal de educación financiera De BCI Sub-17 A la vuelta del corte Hablamos de La Rojita Transmite al aire libre Un cuarto para las cinco Vamos a estar ya Con ese partido Desde Chillán Chile y México Quédate Ya volvemos con toda la emoción Del deporte Al aire libre En cooperativa Los buenos chilenos Estamos en todas partes Tengo un amigo Que vive en Suecia Y me dijo Que allá les encanta el gato De hecho Suecia Es el país del mundo Donde más gato Cavernes Unión se bebe Entonces se me aprendió La ampolleta Y te dije ¿Qué tal si le mandamos Del vino que más les gusta? Y ellos a lo mejor Nos retrucan Con un par de gatitas Suecas Lo que es justo Es justo Compadre La idea es Pasando y pasando Gato Exportado a Suecia Y a más de 80 países Incluido Chile Gato Típico chileno Nadie te da más Y en esta esquina El retador Que DirecTV No te pierdas Kingdom Serie exclusiva En DirecTV Jamás imaginas De vivir series En HD Así Contrátalo llamando 600-346-3288 DirecTV Te cambia la vida Arma tu propio mundo De carreras con Shell Son 4 modelos De auto Ferrari Y 2 sets de juegos ¿Hasta dónde llegará Tu imaginación? Podrías competir En una emocionante carrera En la cocina O acelerar a fondo Y saltar sobre una rampa Del patio Por cada compra De 7000 pesos De combustibles Shell O lubricantes Shell Elix Más 2.990 pesos Lleva uno de los 6 Exclusivos modelos Lego de Shell Usa hashtag 3, 2, 1 Ármalos Válido del 19 de octubre De 2015 al 28 de febrero De 2016 O hasta agotar stock En estaciones de servicio Shell adheridas 504 mil unidades Bases legales Y más información En shell.cl Slash Lego El doble de gigas El doble de música Pórtate claro Plan cuenta exacta Pro 3 gigabytes Con 250 minutos Más Facebook Twitter y Whatsapp Sin descontar tus gigas Por solo 19 mil pesos mensuales Y lleva un increíble Motorola Moto G LTE Con cuota iniciales Cero peso Más música Con claro Es posible Donde tú fabricas un escritorio Un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina Una pareja arma su familia Porque cada vez que fabricas un mueble Otros empiezan a fabricar sus propias historias Elige Maciza Que además de ser un referente internacional En tableros de madera revestidos Es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo ¿Y de qué color pintamos la pieza? Blanco Como la nieve de la cordillera No, no Mejor azul Como el mar del sur No, pues blanco leche Mejor ¿Y azul por bata escolar? Un rojo sandía cala Que haría bonito Y el maestro ¿Y el maestro? ¿Qué opina? Píntela como quiera señora Pero píntela con pinturas tricolor De norte a sur los maestros saben Chile País tricolor Cooperativa Las 3 de la tarde Lo prometido es deuda En Cooperativa ya estamos de vuelta Con más de la apertura Y el fútbol internacional Al aire libre La pregunta de esta jornada te invita a una reflexión sobre el adversario Tu adversario en el Clásico ¿Qué respetas? ¿Qué valoras? En tu rival en el Superclásico de este sábado, pelotazo ¿Qué es lo que más respetas? Como dices tú Claudio Gustavo Urrea Solo me importa que como dijo el gran Leónel Sánchez Que gane el más mejor Y Rodrigo De la U Respeto a Herrera Porque te puede tapar todo en una mañana ¿Qué respetas? ¿Qué valoras? En tu rival para el Clásico de este sábado ¿Y el DT tiene la solución? El DT tiene a Indura Indura es soluciones integrales en gases, soldaduras, equipos, asesoría y capacitación Indura, líderes en soluciones integrales para la industria metal mecánica Indura, ya lo sabes Sub-17 De eso nos va a contar Sebastián Aguilar Partido clave Aquí está ya la ambientación para este bloque Buscando el paso a cuarto de final Súper difícil partido Chile-México transmite el aire libre Un cuarto para las cinco, Sebastián Difícil partido porque el rival en esta categoría tiene bastante jerarquía De hecho es el actual subcampeón A nivel de sub-17 se trata de México Que viene de una buena campaña en la primera fase Le ganó 2-0 a Argentina Empató 0-0 con Australia Y sobre todo el resultado más excluyente que tuvo la selección mexicana Fue el 2-1 frente a Alemania Pero para la selección chilena sub-17 este es un mundial de sorpresas Porque lo decía Miguel Ponce luego de haberle ganado a Estados Unidos Nadie le tenía mucha fe a esta roja sub-17 Y los muchachos han sabido responder con buenos resultados y clasificando a los octavos de final Para el técnico de la selección sub-17 Miguel Ponce Entonces el partido hay que construirlo frente a los mexicanos Este partido hay que construirlo Yo sigo diciendo Aquí no vamos a entrar por el apoyo del público a ganar 3-0 Ni 2-0 a los 5 minutos Porque ojalá Ojalá Y lo deseo y lo quiero y todo Pero la realidad no son así Entonces pasamos a hablar del público El público ha jugado un rol súper importante Pero no solamente por el apoyo Ha tenido mucha paciencia Es más en el peor partido que fue contra Nigeria La gente el gol lo celebró como que estuviéramos empatados Que casi como un triunfo Por la forma que lo hicieron el equipo adentro de la cancha Que siempre fue a buscar el partido Ha jugado un rol importante por la paciencia y por el apoyo Que no se olvide como la historia de esta selección Y que el aliento lo necesita La crítica dejémoslo para otro lado O para otra ocasión Todos queremos ganar Y todos queremos Estamos expectantes Queremos ganar esta fase Y queremos pasar Pero la paciencia y el apoyo lo necesitamos Es verdad que se ha logrado eso Esa mancomunión entre el público Y esta selección sub-17 ¿Cuánto tendrá que ver el hecho de haber sacado los partidos de Santiago quizás, Igor? Porque jugaron dos en Viña del Mar Pero cuando jugaron acá en Santiago también No, también, fue el primero Es que esta es una selección que tiene mucha singularidad en su propia historia Y ya lo hemos dicho No vamos a ser majaderos Pero la verdad es que todos la teníamos un poco sentenciada Entonces cuando futbolísticamente te empieza a expresar ciertas cosas Naturalmente hay una simpatía Y es lógico además que el público Se le fabrique un afecto por estos muchachos Porque por último son jugadores que están en el esbozo ¿Cómo tú no te vas a sentir, qué sé yo, interesado o agradado con Allende, con Leyva, con... En fin, con todos los que juegan ahí Ha sido un equipo, en ese sentido, mirado con otros ojos Porque quizás no existían expectativas Siempre cuando tú tienes muchas esperanzas o muchos cálculos favorables Como que el juicio es más áspero Y es una cuestión que se da no solo en el fútbol, sino en cualquier orden de la vida Yo creo que ahora estamos, el equipo está en una fase distinta Y tiene que enfrentar a un rival que no le va a importar para nada todo esto Y va a tratar de imponer su funcionamiento Es un desafío alto el DOI Lo que pasa es que después de lo que habíamos visto a principio de año Esperar mucho de esta selección No era lo lógico O sea, últimos en el último sudamericano no era como para vencer Pero no eran los mismos exactamente Por eso, porque hubo un trabajo, hubo un recambio Se nominó a los que tenían que nominar Hubo un trabajo técnico, táctico de parte del nuevo cuerpo de entrenadores Entonces ha habido hartos cambios que llaman justamente a la ilusión Ahora se enfrenta, me parece, para mí, uno de los mejores equipos de este torneo Diría junto a Alemania Me parece México, bueno, México campeón de la última versión El campeón de la CONCACAF Tiene mucho, mucho, mucho que decir Es más equipo, tiene menos individualidad Pero es mucho más equipo que cualquier otro que haya enfrentado Chile Yo creo que hay una cuestión de la generación también Frente a cabros que tienen 15, 16 años ¿Qué más te queda? Apoyarlos nomás, porque les vaya muy bien Están en un proceso, además, ellos de formación Entonces, yo, qué bueno que la gente ha sido así Qué bueno que lo han entendido así Y ellos se han nutrido de eso Se han hecho, yo creo que lo han ayudado a hacerse más fuerte Sí, se han hecho mucho Aparte que yo tuve la oportunidad de ir al De ir al, ¿cómo se llama? Del partido con Croacia Y la gente, el apoyo Y ellos lo sintieron, lo sintieron mucho Y qué bueno que así sea Y normalmente a esta edad A esta edad, 16, 17 años Es muy, jugadores que son más temperamentales Que son más volubles a los cambios de ánimo Los agarras en un buen momento Y los haces Y los toma esa motivación de la gente Yo creo que pueden dar una sorpresa más que agradable ¿Qué más escuchamos de esta Sub-17? Escuchamos a los rivales Al técnico rival de la selección chilena esta noche A Mario Arteaga Entrenador de la Sub-17 mexicana Quien asegura que su selección es especialista en acallar estadios locales En cuanto a su afición, en cuanto a la gente Pues qué bueno, ¿no? Es normal que lo van a apoyar Aunque pues no es lo mismo Mira, ya lo vivimos en Honduras Jugamos la final contra locales Y el estadio de San Pedro Sula No se compara nada con el estadio de acá Que allá son 22.000 gente Y acá son 8.000 Entonces, algo bonito Todavía tenemos la experiencia de jugar con rivales de esta manera Entonces, no, no, no Ni siquiera lo tomamos en cuenta en la localidad de Chile ¿Cómo va a formar Chile ante México en un... Es que en dos horas... Menos de dos horas más Sebastián Aguilar Con una modificación respecto al partido con Estados Unidos Esto es con Zacarías López en el arco Simón Ramírez Diego González Fabián Monilla Y René Meléndez en defensa Ignacio Saavedra Yerko Leiva Manuel Reyes Brian Leiva Marcelo Allende en el medio campo Para dejar solitario en punta a Gabriel Mazuela Lo decía el polaco recién De los jugadores que se repiten De la nómina de Grela Calzudoamericano A los de Ponce ahora se repiten siete jugadores Zacarías López Soriano Meléndez Mazuela Ureta Ramírez Y González Y aparte hoy se enfrentan dos De los tres países en la historia del fútbol Que han sido locales en un mundial adulto En un sub-20 y en un sub-17 El otro es Japón Bueno ¿Cómo ha sido la localidad de Chile en cuartos de finales mundiales? En el adulto del 62 Le ganaron 2-1 a la Unión Soviética Con goles de Leonel y Eladio Rojas Y en el sub-20 del 87 1-0 le ganó Chile-Italia Con gol de Camilo Pino Y los buenos chilenos Estamos en todas partes Como gato Por algo cada tres segundos Se descorchan dos botellas de gato En alguna parte del planeta Gato es típico chileno ¿Es verdad que estuvo el cumpleaños Sebastián Aguilar o no? El lunes ¿El lunes estuvo el cumpleaños? Ah bueno Feliz cumpleaños entonces 23 primaderas Todo el mundo lo saludaba 23 No puede tener 23 años No puede tener 23 años Estar trabajando acá ¿No? Polaco Dile algo Dile algo Dile algo Por favor Y con jamón en supercerdo Todos los momentos son increíbles Disfrútanos en sus variedades Acaramelado Ahumado Pierna Y artesanal Momentos que llenan Supercerdo El jamón del sándwich Usted Usted llamó a la radio Fue uno de los que llamó Escribió Usó el hashtag Estación en Cooperativa Ya Le vamos a dar en el gusto Hay gente que no lo ha escuchado Es que pese a que está ahí Pese a que está ahí En cooperativa.cl ¿No van a subir a un capítulo De lo perdón ¿No es? Se más Se más Se más Al Doping Dos Eli Y Silva Bueno Como venga la mano Tendrán que Demorarse un poquito O salir junto al grupo Hay jugadores que han esperado Incluso más de dos horas Para Se más Esperemos que esta no sea la ocasión Porque recordemos que Chile Ya lo hemos dicho varias veces Pero tiene un vuelo chart Así que No será muy grato Estar ahí Sobre la loza Esperando Algún compañero Que esté Con problemillas Eso es muy jodido ¿Qué cosa? Una Bueno Mientras tenemos tiempo Me tocó una vez Con el bombero Ibañez Que en paz descanse Dos horas cincuenta ¿Y sabe por qué nos pasó Los par de Pelotubos? ¿Qué le pasó? Uno en la ducha calientito Ahí Agiente, agiente Pero por favor Bueno Nos fuimos al Fuimos al camarín Del doping Y ahí Toda la gente No había más ganas No, pues no había más ganas Y hay que ser un mínimo Entonces empezamos a tomar agua Y bebía Y en eso llega El gran El gran Juan Fuentes Coordinador Enormo Y dice No, acá está Cerveza Porque es diurético Borracho Borrachito Pasó mi día solito Borracho Cerdo Oye Dos horas y media Tomando cerveza Adentro el camarín Adentro el camarín Igual un tubo en la mano Oye, pero ya Me he huasqueado Y de hacer nada Dos horas cincuenta Y lo más divertido Tuvimos que hacer así Pero ya Estrujando prácticamente Para que saliera algo Nada Estrujando prácticamente Para que saliera algo Hicimos el mínimo Cerramos todo Y listo Y ahí empezamos Oye Al de los dos más doblados Oiga Que podemos escuchar En lo peor de lo nuestro Tengo esa sensación Sí, sí Está bien Tengo esa sensación Estrujando Sí 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 Cumplimos con la audiencia De este programa Mal pensado Son una manga de mal pensado Hay una gran duda Polaco ¿Qué? ¿Fla Corte? Está a día libre Justo Está a día libre Lo voy a meter una mano El editor De una silla Para meterle una mano Así La gente pregunta ¿A qué te referías Cuando dice Que no podías orinar En el control doping? Los pavos Había mucho en el baño Entonces la ducha Y tuviste que hacer Estrujando La vejiga Obvio ¿Qué se puede estrujar? Te apretabas la guata Te apretabas la guata No se estruja a otras partes No sacan nada La vejiga La que contiene Es el líquido Que hay que llenar Y usa tu sucursal Virtual de Claro Entra a ClaroChile.cl Haz clic en Mi Claro Y podrás revisar Y pagar tu cuenta Conocer promociones Exclusivas Contratar productos Adicionales Y mucho más Con Claro Es posible Le habíamos contado Lo corticen con casco mañana Le habíamos contado En los títulos De esta frase Del presidente De la federación De balón mano Aunque tenga que vender Mi auto El viaje al sudamericano Se hace Recordemos que ayer Les contábamos Que no se liberaron Recursos por parte Del comité olímpico Ni del IND Para la federación De balón mano Porque hay un tema Administrativo Y judicial pendiente Esa es la razón Y la federación Le ha pedido a los padres De todos quienes De todos los niños Que integran estas elecciones Que costeen ellos El viaje de sus hijos Sudamericano En Paraguay En la quincena De noviembre Les mandaron dos alternativas Una por fui Y una por avión Es insólito 300 o 600 lucas Pero a modo de préstamo A modo de préstamo No, digo yo No, no, no Está diciendo financia Pero después Cuando nosotros No, no, no Financia Porque si no No hay modo de ir Y usted dice ¿Quiere que vayan en bus? ¿Quiere que vayan en avión? ¿O no tiene plata Para mandar a su hijo? Bueno Al parecer Esto se va a hacer De todas maneras Acá está El trabajo que preparó Gonzalo Quiroz El polideportivo Una vez más Se ve perjudicado Por financiamientos Vinculados Al Instituto Nacional Del Deporte Esta vez Es la Federación De Balonmano La que está Al borde De no poder viajar A Paraguay Al sudamericano Juvenil De la disciplina A disputarse El próximo mes Lo anterior Debido a rendiciones Y deudas pendientes Pero de la Federación De Humboldt Tal como lo explica El presidente Del Balonmano Marcel Mancilla Bueno Nosotros hacemos Una planificación anual Y indudablemente Esperamos que se nos Entregue los recursos Los administramos Según las prioridades IND No proporciona Todos los recursos Y por lo tanto Tenemos que hacer ajustes Y uno de ellos Es directamente Pedir Estos dineros Finalmente No son entregados Porque Esencialmente Ellos ven que Existen dificultades Jurídicas Que van Fuera de esta Federación Que no tienen Nada que ver Con esta Federación Nosotros tenemos Los dineros rendidos No tenemos Ninguna demanda En contra No tenemos nada Pero ellos Evalúan la situación Jurídica De otra manera Le digo honestamente Ellos van a viajar No sé cómo voy a hacerlo Vendiendo hasta mi auto Si fuera necesario Pero van a viajar Los padres están haciendo Todos los esfuerzos Para lograr Cabe destacar Que desde la Federación De Balonmano Se hará un aporte Mínimo De 2 millones De pesos Y el resto Del financiamiento Saldrá de privados Y del mismo esfuerzo De los padres Y apoderados Lo cierto Es que el viaje A Paraguay Está en duda Y los logros Obtenidos por Deportistas nacionales Se ven mermados Por incumplimientos Administrativos Que nada tienen Que ver Con lo ganado En cancha Nadie te da más Pensaba que vivir En un pueblito Sería más tranquilo Que DirecTV No te pierdas Fargo Serie exclusiva En DirecTV Jamás imaginaste Vivir series En HT así Contrátalo Llamando al 600-346-3288 DirecTV Te cambia la vida Mi amor ¿Cuándo vas a cambiar Esos zapatos Que están tan feos? Yo no hacer compra No querer mol Dar lata Buscar estacionamiento Hombre no hacer fila Preferir fogata Con carne Ey amor Evoluciona Los podemos comprar Desde aquí Entrando a Skechers.cl Clic Y listo Mira Yo quiero ese zapato La forma más fácil Y cómoda De comprar tus Skechers Se llama Skechers.cl Pon en tus pies La comodidad Y el estilo Del modelo Que más te guste Con un solo clic Despacho Y cambios Gratis El partido Se ve complicado Señores Pero en la banca Están confiados Porque el DT Tiene la solución Si El DT Tiene a Indura Indura Es la solución Integral En gases Soldaduras Equipos Asesoría Y capacitación Entró Indura Señores Y cuando Indura Está en la cancha La calidad Se nota Indura Líderes En soluciones Integrales Para la industria Metal mecánica Bienvenido a Chevrolet ¿En qué no hay vos? Hola Ando buscando el camión NQR 919 Si, mire Es esta joyita de acá Acá atrás caben 5.850 kilos de carga Y lo mejor de todo Es que se lo lleva cargadito ¿Cómo cargadito? Claro, mire Oh, nunca había visto algo tan lindo Me lo llevo, me lo llevo Los camiones Chevrolet Vienen cargados con algo muy bueno Compre el camión Chevrolet NPR 816 O el Chevrolet NQR 919 Y llévate gratis también Los repuestos de su mantención Hasta los 150.000 kilómetros Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito Es nuestra prioridad Consulte condiciones y restricciones En su concesionario Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015 En la once con mis hijos En el break con los colegas En el reggao con mis compañeros En la playa con la maca Después de la pichanga En la biblioteca En el estando Después del gimnasio Con Super Cerdo Todo es más sabroso Momentos que llenan Disfrútalos en las variedades De jamón acaramelado Ahumado Pierna o artesanal Super Cerdo El jamón del sándwich ¡Ay, amor! ¡Clauta! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado con el auto! Hay cosas que cuando pasan Nos obligan a dar la cara Ah, no ¿Me lo pagáis? Mi auto Usted, el papá del goleador Yo soy el dueño del ventanal Porque las cosas pasan Y existe la responsabilidad civil Chilena Consolidada Presenta su nuevo seguro De responsabilidad civil para personas Un seguro que te protege A ti y a tu familia Del costo de los daños Causados a terceros Nuevo seguro de responsabilidad Familiar de Chilena Consolidada Pensado para protegerte De las cosas que nunca pensaste Que te podrían pasar Chilena Consolidada 162 años Protegiendo a los chilenos Cooperativa 3, 17 minutos 3, 17 minutos Ochoa, Muñoz, Goldberg, Prieto, Marín, Riquelme, Contreras El equipo ganador de Al Aire Libre Ya está de vuelta Hay camisetas de Colo Colo Y de la Universidad de Chile Este sábado Te la puedes ganar ¿Cómo lo hacen? Pelotazo Ingresando a Cooperativa FM En Facebook Donde se reúnen los fanáticos del fútbol Ahí está el posteo con las dos camisetas Le pones me gusta Lo compartes Y ya estarás participando Para llevarte el sábado La camiseta de Halloween Ya lo sabes A través de Facebook Colo Colo O la U Ahí están Las dos camisetas disponibles Para los auditores de este programa ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo? ¿Qué vas? El que gana ¿El que gana? Gana ¿El que gana el clásico Se llama las dos? Ah, no Pero la gente ahí dice ¿Vos me quiero ganar la de Colo Colo? Ah, sí En el Facebook de Cooperativa FM El que tapa boca Se llama las dos Y el fútbol nos reúne La mejor pizza también Anda, Domino's Pizza Y disfruta del fútbol Y de todo el sabor De la receta original De Domino's Pizza Llama al 600-609-800 Domino's Pizza Es verdad, Manfred Schroeger ¿Qué? Que en la católica Al menos algunos jugadores dicen Ningún problema Yo le voy a la azul Por un par de horitas el sábado Sí Lo dicen En la precordillera Y lo van a seguir Por radio Por redes sociales No van a ir volando justo ¿No están seguros todavía El horario del vuelo? Pero asumen que no lo van a poder ver Completamente Todo el partido En directo Por el traslado Así que dicen que van a estar atentos Siguiendo todo lo que va a estar pasando En el Estadio Monumental El sábado al mediodía Y dice también Estefano Mañasco Que van a estar hinchando Por los rivales de Colo Colo Este fin de semana Por la U Bueno, la idea es que no cambie O sea Puede cambiar Porque obviamente Es tema lógico Quizás que el resultado afecte Pero lo que amuntamos nosotros Y que lo hablamos también Es a que no afecte Que independiente De lo que ocurra Nosotros tenemos que salir a ganar El partido allá Y como sea Y salir con la misma gana Independiente De lo que haya pasado antes Porque Si el resultado que sea Nosotros tenemos que ganar No nos queda otra Para seguirle la lucha Y para no dejar puntos Lo más importante Es lo de nosotros Contra Cobresal Vamos a hinchar por la U Vamos a hinchar por después Por O'Higgins Después vamos a hinchar Obviamente Si al final es así Nosotros Pero nosotros Obviamente estamos preocupados Por nosotros Estamos preocupados Por el partido De Cobresal Porque no sacamos nada Con hinchar De otro equipo Si nosotros dejamos puntos Todo esto porque la Universidad Católica Juega el domingo Contra Cobresal En El Salvador Después de que juegue Colocoro Ante la Universidad de Chile Después de que juegue También la Universidad de Concepción Que en este minuto Está tercera en la tabla O sea juegan con los resultados En la mano Otro tema que Que salió en esta Conferencia de prensa De Estefano Mañás Con San Carlos de Apoquindo Fue el de los arbitrajes También tengo algunas palabritas Para lo que sucedió El domingo en el Estadio Cup Confía en que haya sido Un error Y también habla De estos errores Que se producen En el arbitraje También en el mismo En el mismo mundo De los futbolistas Es que molestan Los errores al final O sea uno esperaría Que no existieran errores En ningún tipo de partido Ni tampoco En los anteriores Uno ahora también Le incaliente Porque fue Fue el más reciente Pero quizás antes También hubieron Problemas arbitrales Y cosas que nosotros No tenemos nada que hacer Lo que menos tratamos Es meternos con los árbitros Porque creemos nosotros Obviamente que lo hacen Lo hacen todo Con su mayor disposición Y es su trabajo Después de todo Así que Nada Fue un error Que al final Los que estuvieron ahí Van a pagar por ese error Y nada Y ahora pensar Nomás En que Ojalá no haya más errores De aquí en adelante Por lo mismo digo Ojalá no haya más errores Porque obviamente Inciden quizás En algunos resultados Inciden también En el torneo Entonces Esperamos que de aquí en adelante No haya más Para que después No haya confusiones Tampoco Ni que el que gane Digan que no fue Por méritos propios Pero eso es totalmente Inviable Que no haya errores Me va a acusar Igor otra vez De ser intolerante Y ponerle mucho Pero Pero es que yo creo Que lo que Lo que hay que tratar de hacer Es reeducar Al jugador Para que aprenda A convivir con esto No que espere una utopía Porque él dice Ojalá no haya más Eso es imposible O sea Partido a partido Tú puedes decir Ojalá no haya muchos Ojalá no sean muy determinantes Ojalá hablemos del partido De los jugadores De la figura Y no del árbitro Y ojalá pase todo eso Pero lo más probable Es que en cinco partidos Que quedan Si pasen Y si haya una grande Había un árbitro Que era muy bueno Que decía Yo me mandaba una por año Decía Pero era grandota O sea Va a pasar No es mejor Que aprendas a convivir Con eso Y no que cada vez Que pase Te mande una declaración Desafortunada Ponga en duda La honra a las personas Y se pudra todo Creo yo Que sería mejor Pero un deseo Nomás de mañana También es un deseo Ojalá Ojalá cambiaran un poquito La mirada Ojalá Que no haya más errores Hay que tener una cierta Recomplacencia O mirada más piadosa Para tu niño Como yo se lo podría pedir A ellos con los árbitros Por eso La vida es muy complicada Una mirada un poco más piadosa Para los árbitros Entonces la católica Mañasco al menos No deseemos Le va a la camiseta azul Este sábado El próximo fin de semana A la celeste de O'Higgins Y así sucesivamente Hasta que caiga Colo Colo Pero dice de todas formas Mañasco Y lo comparten en la Universidad Católica Que no sirve de nada Que Colo Colo pierda Que la Universidad de Concepción pierda Que O'Higgins pierda En esta pelea por el título Si ellos no ganan Que saben Que no dependen de De sí mismos Para lo que viene Para el domingo Estamos a menos claro Que Michael Ríos Va a ser el reemplazante De Marc González En el sector izquierdo Del ataque Ya mañana Comienzan a hacer fútbol En San Carlos de Apoquindo Y son una práctica De fútbol reducido Con ese trabajo A dos toques En media cancha Que se ve bastante interesante Lo que se pudo ver Al final de la práctica Que estuvo acompañada Por una densa neblina En San Carlos de Apoquindo Yo sé que no todos comparten Los hinchas Estoy hablando de la católica Esto también De querer que los rivales De Colo Colo O de hinchar por los rivales De Colo Colo Pero para los que sí Les paso el dato Después De vuelta de fecha FIFA Les va a tocar Ir por un par de horitas A la tetracolor De Palestino Después a la amarilla De la U de Conce Y después a la verde De Santiago Wanderers Son los rivales De Colo Colo Hasta el final Y por cada compra De siete mil pesos En Shell Más dos mil Nueve noventa Lleva uno de los seis Exclusivos modelos De la colección Lego de Shell Tres Dos Uno Ármalos Y Sodema Constructor Es su mejor jugada Siempre Precios bajos El stock más amplio De productos El circuito más rápido De compra Y la asesoría De un verdadero equipo De expertos Sodema Constructor Última pausa Del aire libre En cooperativa Nadie te da más Pensaba que vivir En un pueblito Sería más tranquilo Que DirecTV No te pierdas Fargo Serie exclusiva En DirecTV Jamás imaginaste Vivir series En HD así Contrátalo Llamando al 600 346-3288 DirecTV Te cambia la vida Verde Aquí señor Azul y rojo En posición Bien señores Esta misión secreta Es fundamental Para la tranquilidad De miles de clientes ¿Entendido? Sí señor Entonces vamos a activar Esas 3 o 6 cuotas Sin interés Ahora muchachos Allá vamos señor Con tu tarjeta de crédito BCI Tus compras son misión posible Paga todo en 3 o 6 cuotas Sin interés Hasta el 31 de diciembre Y disfruta vivir con beneficios BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco O en www.sv.cl Cae de 0,68% Calculado sobre un monto Referencial de compra De 400 mil pesos En 6 cuotas Costo total del crédito 400 mil 792 pesos El mejor socio Es el que está Cuando usted lo necesita Siempre Que lo apoya Con la asesoría De verdaderos expertos Que le ofrece Mayor variedad Gracias al stock Más amplio de productos Que valora su tiempo A través del circuito Más rápido de compra Y que hace rendir Su presupuesto Al máximo Los 365 días del año El mejor socio Es el que entrega Todo lo que usted Y su obra necesitan Su mejor socio Es Sodimac Constructor Cuando usted escucha Los análisis del fútbol Confía en el que sabe De fútbol Cuando su empresa Requiere de análisis De agua Confía en el que más sabe No le dé tribuna A cualquiera Solo Hidrolab Le asegura calidad Y confiabilidad En sus análisis De aguas Más de 20 años De experiencia Permanente innovación Monitoreos online Presencia en Chile Colombia Y México Visitenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Papá ¿Me enseñas las divisiones? Pero por supuesto Hijo Mira Son tres divisiones Primera A Primera B Y segunda división La primera A Y primera B Constan de 16 equipos De fútbol cada una Mientras que la segunda división Consta de 13 equipos ¿Sabes más de fútbol Que de tu vida? Usa todo lo que sabes Y gana con polla Experto Experto Juegue Cámara chilena De la construcción Por un país mejor Veinte grados Veinte grados en Santiago Hola Soy Lucía Soy bioquímica Y yo construyo Nuevas fronteras Del conocimiento Mi nombre es Sergio Soy maestro Enferrador Y yo construyo Obras que me llenan De orgullo Soy Claudia Jefe de obra Y construyo Un centro de salud Para nuestra ciudad Porque construir Chile Es obra de todos Los constructores Estamos trabajando Por el desarrollo De un país mejor Sigamos avanzando juntos Cámara chilena De la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa Tres veintisiete minutos Tres veintisiete minutos Tres veintisiete minutos Lo compartes Y ya estás participando Recuerda Entre los fans Del cooperativo FM Se van las camisetas Este sábado Y atención Copa Libertadores La Copa Libertadores femenina Debutó Colo Colo Ganó cuatro a cero A Universitario de Perú Con doblete de Claudia Soto Gloria Villamayor Y Carla Guerrero Totalmente destacable Porque una de sus figuras La argentina Estefanía Baní No está jugando por lesión Mira Oiga jefe Diga Antes que nos vayamos Antes que nos vayamos ¿Le parece si un día Hacemos una aclaración De las clasificaciones A torneos internacionales? Por si Tenemos la grande aquí ¿En serio? Sí Sí, pero cuando Cuando no venga uno Porque se puede mucho el tema ¡Oh! Lo deje claro ¿Y está? Ah No, pero para que sepa Clasificado a la Libertadores Ya está clasificado a Cobresal Hay que no estar en eso Pero si no demoramos nada Clasificado a Cobresal Cobresal Va El siguiente es ¿Quién gana este campeonato? Chile 2 El campeón de la apertura Sí señor Este Y el siguiente El ganador de Copa Chile Copa Chile 2015 Listo Ya Copa Sudamericana ¿Quieres saber? Sudamericana Copa Sudamericana El ganador de la post temporada Que se va a jugar ahora Exacto Sale el campeón Se juega la post temporada El ganador Va a la Liga A la Sudamericana El ganador de la post temporada Del clausura El campeonato que va a comenzar En enero Exactamente Chile 3 El mayor puntaje de la acumulada Tabla acumulada De este torneo Y del que va a venir Y el subcampeón De la Copa Chile 2015 Es muy fácil Una pregunta Y si hay alguno que sea Ah Esa sí que viene Esa sí que viene Chile y México ¿Qué habrá dicho la gente? Qué respetas Qué valoras Del rival Paola Bravo Ya nos quiere quitar el estudio No Paola Bravo Contrólate Hora de escuchar Tus respuestas al WhatsApp Cooperativa Ya están Al aire libre Los que más se respetan De la Universidad de Chile Es la lengua Venenesa De toda su gente Hola Buenas tardes Soy Marcelo Espinosa Un saludo al panel Hincha de la U Con respecto a la pregunta Creo que Colo Colo Llega mejor colectivamente Y la individualidad De Esteban Paredes Y Jaime Valdés Hacen la diferencia Pero creo que no hay que confiarse Creo que La U Si es hace 14 años Que no gana Esas son estadísticas Pero Quien sabe Jugando en estos momentos Como está jugando en la U Que es mal Pueda las ofrecer Un saludo a mi hija Isidora Espinosa Te la quiero mucho Hola Soy Ignacio Creo que Lo respetable de la U Es su técnico Martín Lazarte Un caballero Entiendo Y Bueno Muchos de sus jugadores Sin embargo hay uno que Yo creo que He perdido el respeto Hace mucho tiempo De mucha gente Por sus palabras Y por sus hechos Nos une la pasión Por el deporte Usted Y el equipo De Agaire Libre En cooperativa Estuvimos reunidos Con la información Del deporte Nacional e internacional Presentaron Plan cuenta exacta Pro de Claro Ahora